La educación hoy es intersectorial, por lo tanto, hoy logramos una conversación muy importante con los ministerios. El Ministerio de Ciencia, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, el Ministerio de Ambiente, deberían participar de todo ello. Tenemos artículos específicos, entendiendo que la formación integral da cuenta de todos estos procesos. Buscamos fortalecer la articulación entre el Sistema de Educación Superior y el Sistema de Ciencia Nacional, Tecnología e Innovación en materia de formación de alto nivel, transferencia y desarrollo de tecnologías, pero también evaluar de manera conjunta todos los parámetros de reconocimiento de actores y grupos de investigación. Garantizar la continuidad, fortalecimiento del deporte universitario, darle mayores situaciones y mejores situaciones a los estudiantes a través de la formación, la flexibilización horaria, construcción de escenarios deportivos, convenios y alianzas, con el Sistema Nacional del Deporte. Ya nosotros hemos expuesto algunas tareas y actividades que se visualizan desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, especialmente conocidos como la Cancillería, para todo lo que es los convenios de cooperación internacional, para el manejo de las becas, para el manejo de las movilidades de docentes y estudiantes, es decir, toda la parte del servicio consular que nosotros facilitamos. Colombia, potencia de la vida.